¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo una nueva guía sobre esta Assassin's Creed Valhalla. Cómo conseguir la armadura que estamos viendo ahora mismo en pantalla, esta armadura legendaria de Thor. Como siempre vamos a ver todas las localizaciones y cómo se consigue cada una de las partes de esta armadura. Pero primero vamos a ver las ventajas que tenemos activas una vez tenemos el conjunto completo y también más o menos los números por encima. Aquí tenemos las stats y las ventajas. Cuando tenemos las 5 piezas tenemos dos ventajas. La primera aumenta tu velocidad al aturdir a un enemigo con una acumulación de 4 veces, duración de 30 segundacos y una bonificación de 2,5 de velocidad. Esta es la gran ventaja que se nota cuando estás utilizando esta armadura de Thor. La verdad que se nota bastante esa acumulación y esa duración de 30 segundillos. También tenemos una segunda ventaja adicional para aturdir que nos da 10 puntacos de aturdimiento. Esta armadura forjada seguramente con acero asgardiano. Este peto forma parte de la armadura definitiva de Thor. Las piezas de esta armadura están bien escondidas, son poder de varios adversarios. ¿Qué tendremos que hacer para conseguirla? Tendremos que conseguir 3 dagas que estarán bien defendidas como dice aquí la descripción. Alguna nos dará las partes de esta armadura de Thor. Y luego para desbloquear el yelmo tendremos que tener esas 3 dagas. Como siempre voy a pasar la localización de los 3 bosses. Y lo que tenéis que hacer para conseguir la capa. Que para conseguir la capa es un verdadero lío. Los puntos sin mejorar al completo de este peto por ejemplo son 48 puntacos de armadura, 16 puntacos de basión, resistencia a ligeros 34, 28 de resistencia a pesados y un peso de 15. Ya veis que la armadura está brutal y la encontramos directamente en una calidad mítica, en la mejor calidad del juego. Como os decía, son 3 bosses las 3 primeras dagas que hay que conseguir. Por aquí os paso la primera. Está bastante fácil de encontrar y lo que no está tan fácil es de derrotar al enemigo. Pero sí que os digo que jugándolo en la máxima dificultad, los 3 me han costado. Sobre todo el último, pero los 3 me han costado. Y ya os digo que vayáis con un level superior a 280, con un level superior a 300. Porque si no, a no ser que juguéis en las dificultades más facilillas, son de los bosses más complicados que me he encontrado en esta Assassin's Creed Valhalla. Incluso más complicados que los fanáticos. Y que por supuesto los miembros de la orden y que los enemigos de la historia principal. Muy jodidos, mucho más en la máxima dificultad. Así que os recomiendo. Yo con este primer boss sí que iba en el nivel, pero con el tercero recuerdo que no iba en el nivel. Ahora veremos el level que tenía. No sé si era 340 o algo así. Pero bueno, tener mucho cuidadillo, ir con level superior a 300 y como siempre, intentar crear de aptitudes. Sobre todo de una de las mejores aptitudes que tenemos en el juego que es la marca de la muerte. Que por aquí te lo dejo en una tarjetilla para que la tengas porque funciona brutal. Mucho mejor que el lazo contra estos bosses. Ya os digo, este primero bastante jodido. Tiene ataques de veneno, tienen dos fases. Todos, la primera es más facililla y la segunda, tras una cinemática, es bastante más complicada. Así que ojo cuidado. Ya os digo, mucho ojo cuidado, ir despacillo, guardar antes de ir y sobre todo ir cargados de flechas. Ir cargados de raciones, ¿vale? Aquí pillamos una pieza de la armadura de Thor, los pantalones, las botas y nos vamos a por la segunda daga de Thor. Lo tenemos aquí muy cerquilla en Anglia Oriental del Fuerte Camp. Creo que se llama el Fuerte Camp. Por aquí tenéis la ubicación exacta y está en Anglia Oriental. Esta segunda hija tiene ataques, creo recordar, de fuego. También, muy jodido. Tiene ataques en área, tiene ataques que se teletransporta y recuerdo, como aquí vemos, que tiene como un doble. Te tienes que esquivar primero al boss y luego como esa sombra de fuego que también la acompaña. Muy jodido, hasta que le pillas el truco es bastante jodidillo, ya os digo. Y sobre todo también tener mucho cuidado con el fuego porque os va a quemar ese fuego que se queda ahí. Aunque parezca que no, como os quedáis ahí luchando con ella, os va a quemar y os va a joder. Pero también, Rigan, muy jodida de matar. Tener mucho cuidado, ir sobre todo con muchas flechas. Si tenéis la capacidad de flechas a tope, pues más que mejor. Y también otra cosilla que recomiendo es que si os quedáis sin flechas, como me ha pasado a mí aquí, que cambies el arco. No hagáis como yo, intentéis aguantar y ganar tiempo, sacar otro arco que tengáis. Que fijo, yo iba con el arco ligero, el Escaldo de la Muerte, que para mí es el mejor arco del juego. Que también os lo dejo por aquí en una tarjetilla, por si vosotros lo queréis tener. Y ya os digo, también otro tip, otro consejo que os puedo dar cuando estéis en esa área. No podéis salir de esa área que veréis delimitada. Siempre va a haber flechas por el suelo y siempre también va a haber alguna seta que os suba la adrenalina. Y también alguna ración. Aprovecharlas si veis que estáis muy jodidos. Aprovecharlas porque a mí, en alguna de estas batallas, de estos combates, mejor dicho, me ha librado. O sea, me ha librado, os lo digo de verdad. Por aquí pillamos el peto de combate de Thor. Y vamos a continuar ya con la tercera daga de esta armadura. Ya os digo, sobre todo también tener el mapa desbloqueado. Porque si no, aunque todos están en la área oriental, están bastante cerquilla. Pero vais a quitar bastantes paseos. Por aquí tenéis la ubicación exacta de esta tercera armadura de Thor. Y, ¿qué os puedo decir? Está muy cerca del fuerte Haidant. También tenéis ese viaje rápido un poquillo más al noreste. Y bastante fácil de encontrar. Ya os digo, también si pasáis por encima de la ubicación, os va a dar así como un sonido bastante rarillo. Y también, creo que salen todos lados las fotos de Ubisoft. Pero todo el mundo ha puesto ahí alguna fotilla. Muchas gracias a la comunidad que nos ayudamos entre todos. Han puesto ahí la fotilla para que veáis que está ahí. Vale, vámonos a por la tercera. Sin ninguna duda, la que más me ha costado. La más rotísima de todas. En estas, sí que por favor, ir cargados de flechas, ir cargados con las cuatro barras de adrenalina a tope. Porque si no, lo vais a pasar muy canutas. Os lo digo de verdad. Cordelia se llama y Cordelia me ha vuelto loco a mí cuando la he tenido que hacer. Sí que es verdad que yo estoy un poco loco. Y he ido bastante por debajo del nivel cuando la maté. Iba bastante por debajo del nivel. Creo que era un level 340. Exactamente, un level 340. Y vemos que... Tiene los efectos del viento. En la segunda fase se teletransporta como si fuera un Saiyan, como si fuera Goku. Se teletransporta a una velocidad brutal. Sí que es verdad que la segunda me costó mucho. Pero la segunda fase de este combate contra Cordelia es demasiado. Es una locura. Ponerme en comentarios a ver cuando las hagáis vosotros. O si ya las habéis hecho, cuál os ha costado más. Este ataque también es bastante jodido. Si estás equipado con el arco y tal. Pero bueno, como siempre, intentar tirar de la marca de la muerte. A mí, sin ninguna duda, este tercer boss, level 340. Que creo recordar que está equipado con el level más alto de los animales legendarios. Que si no recuerdo mal, era el level 340. Y mucho ojo, cuidado. Ya os digo, esquivar todo lo que podáis. Mirar en la dificultad legendaria. La dificultad pesadilla, todo lo que quita. Y intentar esquivar. No aconsejo, la verdad, tirar con el lazo. A no ser que estéis muy cerquilla de ese muro. Que sí que le vais a quitar más vida. Pero es un boss muy jodido. Intentar ir con un poder 300, 340 equiparados. Porque a mí me dio una buena tunda. Las cosas como son. Vale. Una vez que la reventéis. Ponemos por aquí. Nos vamos a buscar el Yelmo. El casco de Thor. También lo tenemos en Angle Oriental. Por ahí os dejo la ubicación exacta. Y también una fotilla. De donde está este Yelmo de Thor. Muy sencillo. Una vez que lleguemos a la cueva. Es muy sencillo. A la cueva simplemente tendréis que tirar hasta el final. Y vais a encontrar esta estructura. En la cual tendremos que poner las tres dagas que hemos pillado ahora mismo. Muy sencillo. Una vez que las pongáis. Se nos va a desbloquear esta una puerta al fondo. Luteáis todo. Y pilláis también. Como no. A por lo que hemos venido. Que es este Yelmo de Thor. Vale. Tenemos cuatro de las cinco piezas. ¿Y cómo se consigue? La última pieza. La capa de Thor. Pues nos va a gustar. Y a mí me gustó. Cuando lo vi. Pero. Tenéis que cazar. Y localizar. O localizar. Y cazar. A todos los miembros de la orden. Se tarda. Es bastante lío. Se tarda. Bastante tiempo. Depende de cómo vayáis. Pero yo. Ya tenéis por el canal. Toda la lista. Una guía de todos los fanáticos. Que son todos los que están a la extrema. Que yo aconsejo. O como no. Cazarlos primero. Y después. También os voy a subir. Otra. Con todos los miembros de la orden. Por favor. Hacerlo en el orden. Que yo os paso. Primero los fanáticos. Y después los miembros. Una vez que los matemos a todos. Nos darán. La capa de Thor. Si os ha ayudado. Dejar un pedacito de like. También un buen comentario. Por mi parte. Como siempre. Es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao. Chao. Chao.